Make yourself known, sweet love Come on back home, sweet love Freedom come tonight, sweet love Freedom come tonight, sweet love Me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe esta chica, esta loca Su amor me provoca, me mira con ojos y gata Gata, 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 gata Tu disco, bailar bachada, me voy al bar y de coqueta con la banda Y que tu creas que es un Cleopatra, ya no me llames con tus demandas Déjame en paz, no es santa, te habla, amigas son peores, dolor de panza Puch, sonido, Los Ángeles, la escritura en la pared Francés, van a chico a confés Gata, 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 gata A esta ganta me encanta amar A ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro, mamacita contigo Allá en soto